¿Qué es la zona de pilotes? Aparte de no tener áreas de ventilación, también podemos señalar en este caso que tampoco tenía algún tipo de medidor para poder detectarlos y estaríamos hablando o estaríamos ante la presencia de un gas inerte que no huele. ¿Esos gases no intoxicaron a nadie antes de la explosión? No, porque podrían ser pequeños. El problema es que se van concentrando, se van concentrando al paso del tiempo y hay un momento dado en donde la mezcla de algunos te puede llegar. Aguas residuales. Hemos encontrado casos en donde basura orgánica con algún canal de aguas negras te llega a generar esta mezcla de gases que también te pueden generar una explosión. Estamos hablando de una explosión de gas en este caso, es que tiene punto de retorno y el punto de retorno tan lo tenemos aquí que fueron botadas las tapas. Si hubiéramos hablado de un artefacto explosivo en este caso, pues bueno, por supuesto que no hubiéramos tenido este problema en este punto y en la parte de allá hubiéramos tenido volados o fracturados. Entonces, aparte de otro tipo de instalaciones, pues bueno, todos los vidrios hubieran estado rotos. Entonces, quisimos traerlos a este punto para que ustedes puedan observar este elemento, ¿no? Que tan tiene que ver algún tema en algún ducto, que tenemos esta conexión y que en esta conexión sí podemos observar daños.